Y tengo otra historia, bastante... Pues esta, yo no alcanzé a ver la imagen de la prueba de esta historia, pero sí tengo bastantes familiares que me lo confirman. Lo que pasa es que mi papá, eso del 2009, compró un Zuru en esos mercados donde venden carros y todo eso. En ese tiempo los Zuru... ¿Yanguis, no? ¿Cómo lo llaman? Sí, 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 son extraños esos lugares. Compró un Zuru y pues bueno, él lo tuneó en ese tiempo, era pues las cosas ahí del 2009. Estaba de moda, sí. Entonces, pues pasó el tiempo y mi papá le urgía dinero, entonces vendió el carro. Entonces se lo vendió a un tío mío y se tomaron una foto como haciendo el trato para recordar el momento. Claro. Entonces, en esa foto, atrás del vidrio trasero del Zuru, se alcanza a recalcar una imagen de una mujer clara. Oh, my God. Me dicen mis tíos que eran... Salió esa imagen. Y es una historia que mi familia materna, más que nada, porque se lo vendió un tío de mi familia materna. Claro. Fue algo que nos marcó. Es la primera historia que nos preguntan y es la que platicamos. Entonces, el Zuru, la anterior dueña del Zuru tuvo un accidente, lamentablemente perdió la vida y se apareció en la foto que ustedes tomaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue eso del 2009, 2010, esa foto. Híjole, no, pues está cañón, ¿eh? Está muy cañón eso. Te agradezco bastante que nos hayas platicado la historia. Un saludo para toda la raza de por allá de Morelia. Y pues nada, bienvenido al programa también. Sí, muchas gracias. Y no sé si quieras mandar saludos a la gente que te está escuchando. Sí, saludos desde Morelia, chicos. Un like y a compartir. Gracias. Y a seguir escuchando a las historias de la demás gente. Que tengas una excelente noche, ¿eh? Gracias, igualmente. Saludos, bye. Ayer, creo que ayer hablamos de ese tema, de las personas que lamentablemente pierden la vida en los coches. Y los coches van a dar, van a parar allá en, en, tienen un nombre estos lugares, los yonques, este, los corralones. Eh, de hecho, yo, pues.